Alabanza Siempre contigo Somos tus amigos Bien queridos hermanos y hermanas estamos de vuelta en su programa Alabanza, el programa oficial de la renovación carismática y quiero felicitar, que ahora me recuerdo, quiero felicitar al equipo sede a la zona de Monteplata el cual estuvo hoy esa zona en la Casa Nacional allá adorando el Santísimo Sacramento expuesto en la custodia Jesucristo Eucarístico también como ustedes saben que todos los viernes se reciben a las personas que necesitan oración de sanación, de liberación, etc lo que según necesite y hoy estuvo repleta esa capilla para la gloria de Dios, tuvimos allá dos sacerdotes con el mismo nombre Padre Renel, estuvieron por allá los dos de la misma nacionalidad celebrando la Eucaristía vienen de la misma zona de allá de Monteplata y demás le damos gracias a Dios por ese fuerte apoyo de esa zona en las actividades que siempre hace la renovación carismática y nos vamos rapidito ya de una vez a los flyers a los avisos a la agenda de la semana y vemos ahí que la renovación carismática y el grupo de oración fuente de misericordia de Cristo Rey le invita a la gran noche de alabanza donde habrá canto oración de sanación y liberación y vamos a tener la prédica de nuestro coordinador el hermano Luis Espinal y Angelito Villalona en las canciones en las animaciones así que se prepara Cristo Rey para recibir esa noche de alabanza el martes 11 de septiembre a las 7.30 de la noche en el club de Lana Gutiér como le dije allá en Cristo Rey y seguimos Damián con más claro que sí claro que sí el Espíritu Santo está debordado es por ello que el Seminario de Crecimiento en el Espíritu Santo se llevará a cabo el 15 y 16 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en la parroquia Resurrección del Señor mis hermanos lo que el Señor está haciendo a través de este seminario pues basta con asistir para que no se lo cuenten así que todos los hermanos de la parroquia Resurrección del Señor arrancar el próximo 15 y 16 de septiembre a ese gran encuentro Seminario de Crecimiento en el Espíritu Santo Amén se prepara a recibir eso la zona de Herrera y ahora nos fuimos para Sabana Perdida Seminario de Vida en el Espíritu Santo Sonal los días el viernes 31 cerrando este mes el sábado 1 de septiembre y el domingo 2 de septiembre 200 pesos una mínima colaboración 200 pesos por personas en la parroquia San Francisco Solano en el salón parroquial se preparan para recibir eso que dice Damián que está desbordándose el Espíritu Santo con estos seminarios de vida en el Espíritu el equipo sede Sabana Perdida porque se prepara para esa gran actividad también y mis hermanos el equipo sede colonial seminario de vida en el Espíritu Santo mis hermanos estos seminarios están de verdad que sí 14, 15 y 16 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la parroquia San Carlos Borromeo así que lo que no tengan conocimiento eso está en la calle María Nicolosa María Nicolás Avigini Nicolás Avigini en el barrio San Carlos de Santo Domingo así que mis hermanos seminario de vida en el Espíritu Santo a partir de las 5 de la tarde 14, 15 y 16 de septiembre así arrancar para allá una colaboración de 200 pesos ya ustedes saben también ahora nos trasladamos al equipo sede Villaduarte de las Américas siguen los seminarios Damián seminario de vida en el Espíritu del 7 al 9 de septiembre a las 5 de la tarde en la parroquia San Massimiliano Colve ya ustedes saben en la calle San Juan Bosco en los Frailes seminario de vida en el Espíritu ese es totalmente gratis para la zona Villaduarte de las Américas señores, señores y no es solo vida en el Espíritu no, no, no también tenemos rutas carismáticas así que Monseñor Ramón de la Rosa va a estar el presidente de la renovación en la diócesis San Pedro de Macorís estar allí también acompañando el hermano Luis Espinal nuestro coordinador y junto a Luis Espinal quien está por ahí Ronnie Abreu que estuvo con nosotros con Lucy Ronnie Abreu en las canciones que canta precioso muy bueno mis hermanos eso será el domingo 12 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora Las Mercedes en Atomayor todos a darnos cita porque lo que pasará allí como todo lo que hace el Espíritu Santo será extraordinario Amén para la gloria de Dios y vemos lo que yo decía ahorita el retiro nacional de servidores jóvenes titulado Corazón en Fuego como le decía a ustedes en el Centro Católico Carismático de Santiago de los Caballeros del 24 al 26 de agosto eso quiere decir que ya ellos estaban hoy en la Casa Nacional o sea que la foto que nosotros vimos ahorita nos mandaron unas fotos que ya estaban congregándose allá en la Casa Nacional para salir en un autobús de más de 50 personas salir en esos autobuses hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros tiene una colaboración ahí de 2.500 pesos estadía mi hermano claro que sí eso es dormitorio comida y demás material gastable etcétera ¿dónde nos fuimos Damián ahora? nos fuimos al grupo de oración fuente de la misericordia pero no es allá que va a estar el Padre Chelo es que lo trae el grupo fuente de misericordia y la renovación carismática lo trae a la parroquia Cristo Rey claro que sí allá habrá una eucaristía con oración por los enfermos señores Cristo Rey la gente de nosotros tan encendida Padre Rafael Delgado mejor conocido como el Padre Chelo eso será lunes 10 de septiembre a partir de las 6 de la tarde como bien decía nuestro hermano ruso en la parroquia Cristo Rey nuestra parroquia así que todos hacer lo que sabemos a repletar esa parroquia así mismo queridos hermanos y como ya ustedes vieron hemos llegado al final de esta agenda habían más pero como las fechas están un poquito más retiradas lo vamos a seguir anunciando en los demás programas invitarles sobre todo a que pasen por la Casa Nacional de la Renovación porque allá tenemos libros, rosarios la Biblia una librería completa para el deleite de todo aquello que necesitamos nutrirnos de la palabra y tenemos los CDs también de nuestros artistas Enrique Félix Rafi Rey Antony Jesús Alba Pantaleón Propiedad de Cristo entre otros queridos hermanos pues vámonos ya no ha llegado el final sino que nos vamos a una pausa recuerden que ahora viene el plato fuerte con los doctores que hoy nos acompañan para que algunas lagunas que tenemos con el aborto con esto con aquello con la vida para ver si se nos despiertan la iluminación del Espíritu Santo a través de cada uno de ellos Así es mis hermanos pues simplemente decirles que continúen en sintonía porque aquí viene más